Estremeciendo la calle, el chino thunder del west But I just can't convince myself I couldn't live with no one else And I can only play that part And sin and nurse my broken heart So lonely, so lonely, so lonely, so lonely So lonely, so lonely, so lonely So lonely, so lonely, so lonely Tu fue exiliados, cruz, nuestra nex Y nos escuchas a nivel nacional No, no one's got to point my door For a thousand years or more All made up and nowhere to go Welcome to this one night show Just take a seat, they're always free No surprise, no mystery In this desert that I call my soul I always play the starring role Minhaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Estremeciendo la calle El Gino Thunder del West 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 una lechuga Soy el picaflor que chupará toda tu miel Soy el picaflor que chupará toda tu miel Soy el picaflor Estremeciendo Por el cinta no queda el chineto del bebé En el viento en el verano tiene terror de poder una madera Para bailar la bamba Para bailar la bamba te necesito una poca de gracia una poca de gracia pa' mi patilla Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Estoy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito Te necesito Una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patilla Ya, 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 ya Para bailar la mamba, para bailar la mamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba Estregueciendo la calle, el chino tónder del web Te hago mis tiruetas, voy a llamar tu atención Pide ruido a los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto, nunca he conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de vos Estregueciendo la calle, el chino tónder del web No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Estregueciendo la calle El chino tónder del web Contigo yo quiero todo y nada Me digas Pero tú ya tienes otro Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no 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 Lotto tickets cheap That's why you can catch me here Trying to scratch my way up to the top Cause my job got me going nowhere So I ain't got a thing to lose Take me to a place where I don't care This is me and my liquor still blues I'll take one shot for my pain One track for my sorrow Get messed up today I won't be okay to love And now The people shall know That we cross the far right They shall no longer survive Love is all The earth shall replenish for the better And now The children shall be old The glory and goodness Rasta far I have to offer See first The kingdom of Selassie And all will be added The one world shall see The lamb upon his throne Come fi conquer the beast Then shall the people rejoice In the name of Rasta far I am The world shall see The lamb upon his throne Come fi conquer the beast Then shall the children rejoice In the name of Rasta far I am The leaders of the world Derived out negligence Began deceiving the people After getting their anxious desire They result to doing evil In a ill-honored and ruthless fashion They keep doing wrong Not considering life With their nuclear ammunition They destroy a nation And on the right Rasta fan sense School world a pussy Lamb upon his throne Come fi conquer the beast Then shall the people rejoice Come fi conquer the beast The king va bien en el narco negocio Y al pasar el tiempo en la calle portabas un cañón Como existe competencia y suele haber acción Todo hombre precavido vale gordos a diario Ven y a servicio En el callejón y en el balcón de la multi está tu hermano menor Viendo todo el movimiento con atención Como fue el alumno observa acá al profesor Como en este negocio no se corre riesgos Dos, tres, cuatro figuras había que eliminarlos En el lugar de la venta eran ejecutados Tu hermano en el balcón de nuevo observando Porque así es como se controla este business Así es como se obtiene respeto en el disco ¿Por qué lloras? Why die si you cry? Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo Why? You know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas El cae ¿Por qué lloras? Why? Why die si you cry? To me little brother Lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo Why? You know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas Como todos sabemos aquí El destino es cruel Con un par de carrizos te envían a la cárcel Y como es obvio Detrás de los barrotes tu controlas Un negocio Sugieres a tu hermano que fuese el nuevo socio Lastimosamente Inocentemente Inconsentemente acepto ¿Por qué lloras? Why? Why die si you cry? Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo Why? You know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas El cae ¿Por qué lloras? Why? Why die si you cry? Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo Why? You know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas El cae I tell you Todo es que mi cmk out y tefen By k louis Y a saben que 2-3-6-3-6-6-7-9-7-8-6-6-7-6-8-6-10-3-6-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-8-6-7-7-6-7-7 . Yes I Toda mi gente con la mano se ve la iglesia Toda mi gente con la mano se ve la iglesia Cuando sientas que me hace nublar Encuentres salida Y no dejes de buscar La alegría que ya te da Si sientes que la luna Es tu fiel compañía Y el rojo por el que todo das No te supo valorarlo Y te invade la nostalgia Y las noches se hacen largas Y el pecho te quiere estallar Y no sabes si reír o llorar Esta es para salir de la tristeza No te amantes hay que mover bien las piezas Llegó la hora de mostrar tu endereza No mostres pereza vos sos de la realeza Vamos arriba gente divina Si estás muy triste ven y a bailar a mi esquina Y si sentís mucha melancolía Porque el amor de tu vida te recuerdo Otro día usa tu humildad usa tu sinceridad Y si es un amor verdadero volverá Y si no vuelve mejor para vos Ay Nesta decíselo Deja atrás todo lo malo Porque es ley natural Oye Y el sol saldrá de nuevo Nadie lo puede evitar Saldrá para tú Y también para mí Oye Saldrá para tú Y también para mí Y eres tú La que con tus dulces labios Y con tu tierna mirada Envenenaste mi ser Mi ser Mi ser Y eres tú La que ha robado mi calma Y es que has dejado en mi cama Razos de tu piel Tu piel Tu piel La conciencia a mí me dice Razas déjala Pero el corazón me dice Búscala otra vez Es la reina de mi querer Y lo debes saber Y lo debes saber Mujeres como tú En este tiempo ya no hay Con ese movimiento Yo ese black woman style Ahogando todas las penas En un fuerte red wine Desde el día que te fuiste Me dijiste goodbye No sé con quién estás Y estarás con otro guay Dice Rose and Concha Te cantará mai Te quieres olvidar Y no quieres pensar En todos los momentos Que solíamos pasar Eres tú La que con tus dulces labios Y con tu tierna mirada Envenenaste mi ser Mi ser Mi ser Eres tú La que ha robado mi calma Y es que has dejado en mi cama Rastros de tu piel Tu piel Llegas, me amas y te vas Saber si volverás o no Sabes que eres un amor Difícil y sin te olvidar Y este tiempo pasará Que las heridas sanarán Y las huellas de tu amor En mi corazón te hallarán La ceniza te sale Estremeciendo La calle El Gino Todder Como admiro tu belleza Inmensa naturaleza Tierra de abundantes aguas Crece el árbol de la vida Equilibrio en lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Corazón late por ti Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo ¿Para qué voy a hacer sin ti? Sé que anoche te perdí ¿Qué hacen los días sin el sol? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago con tu decisión? Sabes que estoy sufriendo mi vida Sabes que lo siento Y sé que no hay explicación Me despido, me despido El Gino Todder Perdón Me pongo de rodillas Puede que cambies de opinión Porque ya no puedo más Si quieres que suplique Si quieres que me humille Aquí estoy Aquí voy ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí? No, que no, que no quiero Seguramente ser feliz Sin ese estorbo que habla tanto por las noches Quizás al fin puedas dormir Ya ves que estoy sufriendo mi vida Quizás me lo merezco Oh De modo que pulpe al alcohol Pero si yo Pido Perdón Me pongo de rodillas Puede que cambies de opinión Por vida No puedo más Estremeciendo La calle El Gino Thunder del West Estremeciendo La calle El Gino Thunder del West ¿Por qué no me seek your blessing? Every day your children cry Although some of us are missing Missed all life up a night in night ¿Por qué no me seek your blessing? Every day your children cry Although some of us are missing Missed all life up a night in night It's not pretty all day Yeah, 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 yeah Sticky, sticky your death Yeah, 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 yeah Slip with, slip with your death Yeah, 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 yeah Come full of, slip with your death Whoa Pull it, but drop your death Get ready, don't drop your death It's a baby, but your death No, stop In the water In the water It's a baby, but your death If I see infam For me in a coat But me must come around Must come around Yeah I'm gonna tell the feds I might can't job But me must come around Must come around Yeah Me not infam Me prefer get the boat Cause me must come around Must come around Yeah Pick up them on them Pon the foot Cause me must come around Must come around In the water ¡Gracias! 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 R möglichujá mujer Gracias! Estremeciendo, la calle, el chinoto de los grandes duendes 0,2,0,3,0,3,0 Setemlamos Celenos La Fela La Fela La Fela La Fela La Fela Ca 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 Estremeciendo la calle El Chino, Thunder, The Wins El Chino, Thunder, The Wins Estremeciendo la calle El Chino, Thunder, The Wins El Chino, Thunder, The Wins Estremeciendo la calle El Chino, Thunder, The Wins 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 Estremeciendo la calle El Chino, Thunder, The Wins 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 FUNITANIX nos escuchas a nivel nacional FUNITANIX nos escuchamos FUNITANIX nos escuchas a nivel nacional FUNITANIX nos escuchas a nivel nacional Estremeciendo la calle El chino tonder del West FUNITANIX nos escuchas a nivel nacional